Conchillo, roya, saraña, la canola de barengue para llegar a la playa, subiendo la corriente. Conchillo, roya, saraña, la canola de barengue para llegar a la playa, conchillo, roya, saraña, la canola con la luna, conchillo, roya, saraña, la canola de barengue para llegar a la playa, conchillo, roya, saraña, la canola de barengue para llegar a la playa, conchillo, roya, saraña, la canola de barengue para llegar a la playa, a la playa, baina, la canola de barengue para llegar a la playa, ¡Venga! ¡Venga!